Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Carmen Quintana, soy la responsable de los Centros Célula en Bloch en la isla de Lanzarote. Bueno, yo realmente me ha pedido el periódico Diario Lanzarote unas palabras para poder expresar pues cómo han sido estas semanas después del confinamiento. Yo solamente tengo palabras de gratitud, o sea, es increíble la acogida de nuestros clientes. Estoy profundamente, yo y todas mis compañeras agradecidas pues porque nos han acogido de maravilla, porque vienen con mucha alegría, con muchas ganas, porque nos siguen confiando sus tratamientos de belleza, porque nos, incluso cuando tú haces lo que te gusta y gustas, quieres seguir aprendiendo más lo que te gusta. Entonces es una motivación diaria. Queremos siempre mejorar más y más. No nos cansamos, o sea, llevamos, este ya es el 14 verano que llevamos con ustedes, bueno, casi verano. Y no se pueden imaginar la ilusión que tenemos por nuevos tratamientos, por nuevas combinaciones, por ajustar cada vez más los precios para poder llegar a todos. No queremos que nadie se quede sin poderse hacer su tratamiento, pues porque se les va de precio, bueno, trabajamos a tope, nos gusta y todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, es gracias a ti. Entonces, gracias. Gracias.